Buenos días chicos Habéis ido corriendo porque llegaban las baterías Y se ha olvidado la cámara, se ha olvidado el sun Y se ha olvidado de todo el mundo Así que nada, vamos a ir Vamos a ver si puedo con todo Y vamos para allá, a ver si ya han llegado Que el chico decía 20 minutos Así que vamos a ver si ya por fin tenemos luz Ya has vuelto, eh Ya tenemos la batería 57 kilos Joder ¿Y qué tal lo has visto? Tengo la espalda ¿La has cargado? No, la ha cargado tu padre y otro señor Pero este año ¿Has dejado a mi pobre padre cargar con ese? No, si la he cargado Y me dice, no, no, suelta Porque ya la llevamos así mejor Total que no he hecho nada Vaya chaval, que está en la flor de la vida Venga Así que bueno, guay Luego te tocará cargarla, no te preocupes Sí, tenemos que meterla adentro, tenemos que quitar esas Porque bueno, no sabemos muy bien exactamente Cómo se pone y se quita Pero sí investigando y viendo en internet He visto que lo que hacen es que Se tapa la placa solar Con un cartón para que no cargue Aunque hoy Puede que no esté cargando mucho Pero bueno, se tapa la placa solar con un cartón Se quita el polo negativo Después el positivo Y luego después para enchufarlo es al revés Se enchufa primero el positivo y después el negativo Así que bueno Luego la montaré Me imagino Y veremos a ver el resultado Si funciona o no Y a ver si cabe Porque mide bastante más Vamos a ver Pero si lo has medido Ya, pero ya sabes Bueno, la batería ya ha llegado La tenemos aquí La vamos a dejar ahí Vamos a dar un paseo Porque no nos la podemos llevar de paseo Que pesa casi 60 kilos Así que vamos a ir en busca de la quesería ¿No? Si Pues vamos a comprar quesito de oveja Quesito de oveja O de cabra No, solo hay de oveja, hija Así que vamos a ver si la buscamos Dame la mano Bueno, por aquí, por esta zona Para el que no haya estado Hay muchísimas bodegas de vinos ¿Víctor? Pero muchísimas En cada esquina Aquí, ya dentro del mismo pueblo Tienes como 20 diferentes Sí, hay muchísimas Es una locura Y hay muchas muy conocidas Por aquí, por Peñafiel Por todo esto Muchas muy conocidas ¿No? Sí Yo no soy muy de vinos Pero bueno, algo me suena Víctor sí entiende más Sí, bueno Espero que vamos Que hay muchas Hay muchas porque es la zona de la ribera del Duero Y por eso hay muchas Vamos Sí, por aquí ¿Por qué? Y por lo visto Hay un señor que dijo Que todo el mundo monta bodegas de vino Pues yo me monto una quesería Pues claro que sí Y por aquí está Fábrica de queso artesano ¿A cuánto? 200 metros Está muy cerca ya Vale, bueno, pues eso Hay muchísimas bodegas Al que le guste el vino Hay bodegas que hacen visitas guiadas Con catas Y eso El Castillo de Peñafiel Es un museo del vino O algo así Y dentro Aparte del museo Pues tienes ¿No? Puedes hacer una visita de vino Ah sí Eso no lo sabía Pero sí que tengo ganas De ir al Castillo de Peñafiel A ver si nos da tiempo Estamos entrando en terreno rústico Anoche fuimos a aparcar aquí Para dormir aquí Allí en la ermita Sí En la ermita Porque lo habíamos visto en Park For Night Íbamos todos decididos Pero claro Está el cementerio Y a mí Y a Évole nos da un poco de cosa Así que Nos dimos marcha atrás Y nos quedamos al final Donde aparcamos Por la mañana No creo que pase nada Ni nada Y es un buen sitio Porque se está tranquilo Y no hay nada Pero bueno Nosotros al final Dormimos ahí Porque aquí Mire estoy aquí en la quesería Y quería comprar un Ah vale nada No te preocupes Venga perfecto Venga hasta ahora Chao Chao Era el del tractor El mismo señor que ha pasado con el tractor Que se nos ha quedado mirando Sí Es de cera Que ya viene Así que ahora viene A ver Perfecto Ciclula Puro de oberta Totalmente natural Se puede comer hasta la corteza Si que dices ¿Se puede comer? Sí Pues quiero probarlo Bueno chicos Hola ¿Cómo estás? Cinco meses Está muy suave Está muy bueno Está frío ¿De qué lado de los dos queréis? Madre de Dios Pero eso está curado curado Tres años Tres años Esto para tus padres Esto que tiene mamá Y el siguiente cacho para ti Tres años de peso Este para dentro ¿Lo curas aquí? Ahí dentro Esto se desmenuza O sea, esto está Me gusta mucho la cremosidad ¿Está bueno? Sí Está bueno Este, ¿no? Bueno, me recuerda a los roqueforts Así fuertitos Pincajosos Hay muchos que tienen moho Otros no tienen moho Pero bueno El moho le da otras virtudes Otras características Y ya es el queso Y ya es el queso Yo quiero esto Yo también Yo solo hago un queso ¿Y tú quieres el otro? Un tipo Cinco meses Le dejo curar Hasta que lleva los tres años Pero hacer, hacer La forma de hacer el queso Es el mismo Fijaros Que este Tiene el mismo punto de sal Con cinco meses Que el otro con tres años Me encanta Está bueno El curadito está buenísimo Buenísimo Si sois muy queseros Probar la corteza Para que veáis Dios me lo ha comido todo Sí, bueno Es totalmente natural Está bueno ¿Te gusta más el otro? ¿Cuánto te gusta más? Sí ¿El otro? Claro Son sabores más extremos Y no la gente Prueba la corteza entera Sí, no, hombre Me lo he comido Ya lo he probado con todo Yo podría Me lo he visto Así de gusto Esto Esto me da pie Que yo podría vivir del queso Ojalá Ojalá ¿Sabes? Mira, me acaban de mandar una noticia Una que sería de aquí a 25 30 kilómetros Que ha cerrado 73 años de antigüedad No Mal El queso es greco Pues yo soy de nada Y el greco 73 años de antigüedad Y ha cerrado Es que lástima Está complicada la cosa Esto no es un artículo Primera necesidad Y al final No, claro Pero debería Ya, pero ya lo que pasa Que tú vas a la supermercada de casa Y tienes un queso A 10 euros al kilo Y pone queso Luego pone Y la gente lo compara con esto No sabe el iba a decir Ya, bueno Pero Pero siempre que puedo Me escapa una que sí Ya, pero sí Yo fomento eso Pero hay mucha gente Que va Ah, yo he comprado uno el otro día Estaba muy bueno Y no se dan cuenta Que estás comparando Un queso de leche cruda Con uno de leche pasteurizada Uno de oveja Con uno de vaca O de cabra Claro No es lo mismo ¿Quieres otro cacho del otro? ¿Que te ha gustado más? ¿Quieres más? ¿Qué has adquirido? ¿Yo? Bueno, sí Porque le he dicho yo Dame este y dame el otro ¿No? Pues he adquirido Tres cosas Es que hacíamos mucho Que no veníamos a una quesería Y está muy bueno el queso Y como a Évole le ha gustado Uno más que otro Y a mí me ha gustado el otro Más que le irle a ella Pues hemos comprado Un queso De oveja De cinco meses de maduración Y un queso De oveja De treinta años De tres años de maduración Que esto está Esto es Esto está como un pico Te lo metes en la boca Y ves a Dios A ver Y una cremita De queso Que está muy suave Y para tostadas Y eso está muy rico Está muy bueno Es que a mí no me gusta No me gusta Tiene un picorcillo Es tan fuerte Sí Está picagoso El otro estaba blanco Y me gustaba Estaba muy bueno Claro Bueno, en total han sido Veinte euros O sea que Bastante bien, ¿no? Y también que el otro A ver Es mucho tiempo también Pero me ha gustado Quizás Cada vez me gusta Más alto Y al final me gusta Y te lo acabas comiendo Que yo lo sé Sí Pero bueno Que está buenísimo Bueno, la quesería No tiene Estuve mirando ayer Y no tiene más variedad O sea, tiene El curado de cinco No, el semicurado de cinco, ¿no? Sí Tierno, semicurado El tierno de cinco El curado de tres años Y la crema O sea que hemos comprado Una cosa de cada Porque no tiene más Tampoco Así que No había más para dónde elegir Pero vamos Que da igual Porque están buenísimos De verdad, lo prometo Están muy, muy buenos O sea, para mí Este queso curado de oveja El de tres años Mira que el Cabrales me encanta De donde Dorita De allí de Arenas de Cabrales Donde fuimos Pero es que este Fui ahí Para mí ¿Sí o no? Sí, sí, sí Así que nada, eso Así que nos vamos Muy contentos con nuestra compra Un quesito de España Un quesito ya Primer quesito de España Espérate que se vienen más quesos Se vienen más quesos Bueno, chicos Pues nada Estamos ya con el proceso Del cambio de la batería Lo único que he hecho Ha sido subirme arriba Con una silla Súper alta Y una mesa Y nada Subirme arriba Para poner unos cartones Y tapar la placa solar No sé si es la mejor manera Yo lo he leído en internet En varios comentarios Que la manera correcta Es que no le entre Energía Por así decirlo A las baterías Desactivar todo lo que tengas Todo Cortar todas las luces Y después Quitar el polo negativo Y después el positivo Voy a hacerlo así Porque lo único que he visto Escribí a los señores de la tienda Que me vendieron la placa solar Y no me han contestado Así que bueno Tampoco podemos esperar mucho más Porque el padre de Sammy Luego tiene que ir a trabajar Y nos tiene que echar una mano Porque pesa 60 kilos Así que esa es la solución De momento Si funciona Pues lo dejaré que me ha funcionado ¿Es la mejor manera? No lo sé ¿Se lo recomiendo a alguien? No lo sé Porque no sé si es la mejor manera Pero bueno Yo es como lo voy a hacer Desactivamos esto Y cortamos la luz Y ahora voy a desmontar esto Voy a quitar la mesa Voy a quitar todo Para poder colocar la batería ahí Bueno Esto es lo que tenemos Dos baterías Como veis Esta de aquí ya Está ya Que bueno Podría haber causado cualquier problema Y esto es lo que hay Vamos a sustituir estas dos pequeñitas Por la otra grande Que tenemos A lo mejor tengo que también mover el inverter Porque no creo que entre Así que tenemos trabajo Aparte de un montón de cables Que no sé Ni de qué son Así que bueno Vamos a ver Qué podemos hacer Ya he sacado las baterías He desconectado negativo Positivo He sacado las baterías Una es de 115 Y la otra es de Y otra de 100 Esta es de 100 Y esta es de 115 Vamos Que cada batería diferente ¿Qué pasa? Como esta batería de aquí Ha perdido algo de ácido Ha corroído Los tornillos Que sujetan El envase Para la batería Estos dos Los he podido sacar de aquí Fácilmente Pero este no Este se ha corroído Y se ha perdido la forma Y no puedo sacarlo Y este plástico es muy duro Es decir Que si tiro Seguramente que rompa parte del suelo No sé qué voy a hacer Para sacarlo Básicamente O sea No sé No se me ocurre Qué hacerlo Porque no tengo herramientas En este Bueno Hemos conseguido sacarlo Gracias a Dios Al final Ha tenido que tirar Y han salido los tornillos No se ha roto el suelo Ni nada Y nada Voy a limpiar esto Porque es un desastre Y colocar la nueva batería ¿Estos son decíletros o qué? Tiene este ¿Cuántos? Veintiuno Veintiuno ¿Dónde tengo el dedo? No sé cómo me dejes Porque no lo veo Ya, yo tampoco Esto va No, no va a entrar ¿A que no coge? No, no Esto tiene que entrar así Tiene que entrar a lo largo A lo largo aquí en este buco Ya, como te he dicho No me da otra sensación Pues entonces tú quitar este aparato Aquí una suerte ¿Ese también? Sí ¿Y este de qué es? Ese es para nada Eso se quita No, o sea, no es muy complicado No, pero no tiene ninguna función específica Sí, claro Este es el que transforma el 12 voltios Para poder achufar Vale, ya, ya Vale Vale ¿Y qué regula? Pues tiene que quitar ese Vale Quitamos todo Ese no te lo he hecho ni bien Sí, sí No, este le pusimos nosotros nuevo Porque el que tenía era... No nos servía para muchas cosas La verdad es que está súper chula La caravana Vamos Sí que está de chula Bueno Lo que en este Vamos allá Cuidado Eso sí Hacia allá Hacia acá Vale, déjalo aquí Yo lo arrastramos En todo caso Mira, bien, perfecta Sí, sí Tampoco va a tener Pues igual cambio Ese aparato Lo cambio de sitio y fuera Vale Nada, listo, José Pues ahora dale caña, ¿no? Muchas gracias No, pues ya está Por la ayuda Ahora ya Entretente A ponerlo Si ves fuego Sal con el extintor Ya, ya Voy a quitar estos cables rojos Y este cable de aquí Lo voy a quitar Y voy a dejar solamente los que sirven Y luego conectar Todos los negativos Todos los positivos Primero Y después los negativos La verdad que pinta Pinta muy bien ya Bueno, estoy aprovechando Las bridas Porque no sé si tengo más Y así, bueno Pues las reciclo Y me sirven Para enganchar Los próximos cables Vale Estos dos no sirven para nada Fuera Esto sí que sirve No lo quedamos Vale Bueno, esto es un desastre total Como veis Por aquí todo Pues al final Hemos decidido Colocarlo así Porque no hay otra manera De ponerlo Y aparte Es la manera Con la que más espacio Nos queda Vamos a poner El inverter aquí Así llegan los cables Perfectamente La batería La vamos a dejar aquí Donde está Tiene una cinta Que la voy a Ahora Atornillar Para poderla Amarrar La batería Y que no se mueva Durante el viaje Y bueno Nada Conectar los cables Y listo Eso sería todo López Au Nosotros tenemos puesto este interruptor porque lo tenemos puesto justo al lado de la regleta para poder apagar y encender el inverter porque el inverter, aunque no tenga nada enchufado, está gastando batería y de esta forma teníamos que acceder al cajón, abrir el cajón y apagarle de este botón de aquí entonces lo dejamos siempre encendido el inverter se queda encendido y con este botón puedes encenderlo y apagarlo es como si lo apagaras desde aquí da el mismo resultado y como lo tenemos justo aquí debajo de la mesa cuando nos vamos a la cama, cuando nos vamos a dar un paseo cuando no vamos a estar, cuando no estamos cargando nada lo apagamos, el inverter y así de esa forma, no sé si será mucho o poco pero te vas ahorrando y en caso de que estés nublado y de que estés nublado en caso de que haga nublado y que no puedas cargar las baterías pues bueno, es un buen ahorro de energía que poco a poco, pues bueno, pues lo poco que no gastas y lo poco que te carga, pues eso que estás ganando por si os sirve de truco bueno, pues he hecho las conexiones del inverter de momento no lo he atornillado por si lo tengo que mover he atornillado la cinta para sujetar la batería voy a poner la batería y conectar cables y a cruzar los dedos para que funcione todo no, 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 no vale que tenemos por aquí tenemos cable de la placa cable del inverter y tenemos por aquí cable del booster o booster y tenemos otro rojo más que es de la alarma de humos por si hubiera algún tipo de humo o algo nada juntarlo todo conectar positivo juntarlo todo conectar negativo bien que esté que no sé nada que ni que ni 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 ¿A petar? ¿A petar? ¿A petar? Bueno, hacemos lo mismo con el polo negativo Ya vemos que la placa ya le está dando corriente Vamos a completar todo bien Y luego a hacer comprobaciones a ver si todo funciona Tiene buena pinta la batería Y tiene buena pinta Pues que vaya a poder funcionar todo Así que yo creo que van a estar todos muy contentos Con esta nueva adquisición ¡Conseguido! No sé si estará bien Vamos a confiar en Vitor Espera, vamos a ver Me tengo que ir por si explota algo Ah, no, espera, espera, espera Si no, no he encendido aquí No he encendido aquí ¡Ay, qué miedo! Perdón Me quiero ir Espera Ya, ahora sí Que había apagado este de aquí por seguridad Ya se está encendiendo Truma Yo me quedo fuera Se nos está encendiendo luces Batería 100%, batería bitóculo 100% ¿En serio? Todo 100% Toma Vale, genial Guay Vale, este es el invento que hemos hecho para subir a la placa Ya, ya lo veo Escalera, silla alta O sea, silla, mesa alta Y arriba ¿Te has logrado subir? Sí Así que voy a subir a quitar A quitar lo otro Está fuerte, Víctor Sí, sí Bueno, ya va cogiendo forma esto Todo funciona bien, aparentemente Lo he dejado todo conectado Batería funciona bien Funciona bien el inversor Creo que ha sido bastante sencillito No hemos dicho Pero bueno, la batería es de 250 amperios Y nos ha costado 300 euros Así que bueno Creo que está bastante bien A 44 kilómetros de Valladolid Este municipio ribereño Situado sobre un meandro En la margen derecha del río Duero Vive y respira por un elemento fundamental De esta parte del valle Como es el vino Que se nota y se siente En las distintas bodegas elaboradas Que cohabitan en la zona Así como en las bodegas y merenderos De los vecinos situadas en el cerro Pesquera de Duero Ofrece vestigios prehistóricos Junto con arquitecturas emblemáticas Como sus casas Con escudos nobiliarios O edificios religiosos Como la iglesia de San Juan Bautista Además, Pesquera de Duero Tiene dos ermitas La ermita del Cristo del Humilladero Y la ermita de la Virgen de Rubialejos Buenos días a todos chicos Buenos días No, no estamos en Peñafiel No, al final no hemos visto Peñafiel Sí, hombre, lo enseñamos No, Peñafiel no, Pesquera No, Pesquera sí Peñafiel no Al final, eso es Ayer se nos hizo tarde Teníamos que venir Que Sammy tiene que ir al dentista Y no nos daba tiempo Así que anoche conducimos Y llegamos a El Burgo de Asma Hemos dormido en este aparcamiento No tiene ningún servicio Pero bueno Normalmente las autocaravanas Se aparcan aquí siempre Hemos venido a ver A los ex compañeros De Sammy Estaban allí Enfrente del Lupa Que se vea bien Que hacemos publicidad Al Lupa Lupa del Burgo Gente, venga a comprar Al Lupa del Burgo Hemos venido a saludar Sí Y ahora vamos a Vamos a dar una vueltecilla Por el pueblo A enseñarlo Que está muy bonito Ahora es uno de los pueblos Más bonitos de España No sé cuándo entró ¿Este verano? ¿Antes? Sí Y además está nominado A las luces Ferreo Rocher De Navidad Este año Me parece Y nada Pues vamos a grabarlo Que es un pueblo Muy bonito Vamos ¡Suscríbete al canal! De los creadores del Chocorrezno Ha llegado El polvorrezno El polvorrezno El único polvorón Con torrezno De Soria No hay sin azúcar Si no lo he probado ¿No? Sí ¿Qué tenemos? Setas deshidratadas No pinta La trompeta de la muerte Pero no quiero saber Cuánto cuesta esto Tiene que costar Un millón No es por el precio Cuestan un montón El peso Sí Pero le da un sabor Esto a Polqui Sí El boletus Mira Polvo de boletus ¿No? ¿Qué es crema? ¿Mmm? Queso Queso de boletus Madre Yo me he quedado con la gana De probar el En un tarro de boletus Mucho correto Vale Víctor va a la policía Que tiene que sacar Ya lo del número Electrónico del DNI ¿Cómo de momento? Está cerrado O sea, no hay nadie Bueno Pues como no están Mientras tanto Vamos a probar Uno de los mejores Torrenos del Burgo Que hemos buscado en internet Y dicen que es aquí Mira Víctor ha ido a la policía A preguntar si van a abrir Bien Pues uno de los mejores Sitios para comer un torrezno No tiene torrezno Así que nos vamos Y encima Le ha preguntado a la policía Y no hay para hacer aquí El DNI electrónico ¿Puedes ir a comer En otro sitio de torrezno? Sí Vamos a buscar otro sitio Para probar Un torreznito Y Y Tendremos que ir a otro sitio A hacerlo del DNI electrónico Porque si no No podemos viajar Ya estamos Pues vamos a buscar El torrezno Que nos merecemos todos Bueno Pues me confundí Pensaba que era el Virrey Es que está el Virrey El hotel Y Virrey Palafox Que este es el Virrey Palafox En el Virrey Palafox Cada año Hacen la jornada De las matanzas Y son como Un mes o así Y la gente viene Paga por el menú Y lo único que te ponen Son cosas de matanza Pues chorizo Torrezno Morcilla No sé qué Y bueno La verdad que son muy conocidas Y atraen mucho turismo Y justo aquí al lado Este era un antiguo convento Que lo han transformado En un spa Balneario Con habitaciones Y bueno Un hotel Un hotel O un spa Vamos Pues nada En el lugar del torrezno En la cuna del torrezno No encontramos torreznos Así que Nos movemos a otro A ver si A ver si hay o no hay Porque Ya nos han dicho dos que no Continuamos Bueno Pues hemos llegado Tinto y leña Una vez estuvimos comiendo aquí Con mi padre Y Buenísimo La verdad No estaba mal de precio Vamos a ver ahora Me imagino que seguirá igual Vamos a ver con lo que sale Víctor Y encima Pues mira Parque Así que Ebolet ya está ahí jugando Ebolet Saludito Aquí en el parque Ahí está Nosotros a esperar Te voy a probar un cachito Ya que no come un torrezno ¿Cuántos días? Días Años Yo no sé Está muy bueno Tiene la corteza Súper crujientita Como me gusta Buenísimo ¿Veredicto entonces? Muy bueno A mí me gustaba el de Lo que pasa es que ya cerró En Rufín es un señor Pero no es aquí En el Burgo de Osma Es en San Esteban de Gorma Es en San Esteban de Gorma Que hacía su mujer Y llevaba haciéndolo 200 años Porque era de toda la vida Y yo qué sé Pues me gustaba mucho Porque su panceta la dejaba allí curar más tiempo y tal Y me encantaban Pero está muy bueno Está muy muy bueno Muy bien Déjame probar uno Ay Pero yo no quiero la corteza No me gusta Pues muerde todo menos la corteza Muy bueno A ver Suni A Suni le ha gustado también la corteza No comes la corteza es un sacrilegio Pero bueno También lo digo Déjame probar una chiquitita Es que nunca me ha gustado No sé si a quién me gustara Es que está súper crujiente Es como comer cortezas de... Es que a mí me gusta lo blandito No me gusta lo crujiente Bueno, muy rico A comer Barritas energéticas Cero calorías De aquí De aquí a la autocaravana no hemos bajado Que hay un kilómetro No, pero tú no lo bajas ni en cuatro autocaravanas Idas y venidas Pues ha sobrado un montón al final Se sigue masticando, ¿eh? A ver, ¿eh? Se ha acabado el torrento y ha empezado a comer pan Está muy rico Es que la grasilla tiene que empapar con migas Si no, no... Se me meten las arterias Bueno, ¿how much? Ocho euros Ocho euros, botella de agua, café y dos torrentos gordos, ¿no? Tres, tres... Cuatro... Sí, unos dos cincuenta igual cada... Cada torrento Cada torrento y luego el agua Muy bien No, no es caro A ver, yo estoy llena, ¿eh? Si comemos una ensalada o algo de eso... ¿Tú vas a comer más? No sé, lo que me ha de... Lo que hay en la nevera, me refiero Pues mira, te digo lo que hay La ensalada de tomate... Es de casa de mi padre Y cuatro pinchitos de pulpo Que me dio Eli allí también Para hacer a la plancha Y ya está, eso es lo que hay Perfecto Últimamente el pantalón se me está cayendo ¿Vamos a seguir o qué? Bajamos al auto a comer Que tenemos que estar a las cuatro En San Esteban De Gormaz Y ya os enseñamos ese pueblo también Que es el pueblo donde ha vivido Víctor toda la vida Así es Y el Burgo de Osma Era el pueblo rival, entre comillas Y siempre había ahí el pique Típico que hay entre los pueblos que están cerca De cuál es mejor que cuál Bueno, no hay ninguno mejor que otro Son diferentes Ya, pero cuando eres chiquillo Pues siempre dices, no, tu pueblo es mejor Y no sé qué Ah, bueno Están muy bonitos los dos A mí me gustan mucho Sí Hombre El Burgo de Osma tiene más historia Porque tenía la catedral Sí Y por el obispado Pues siempre había más dinero Y al fin y al cabo Pues tiene las murallas Tiene tal Y aquí me gusta mucho más el paseo del río Hasta Osma Por abajo Que Osma es un pueblo que está muy pegadito al Burgo de Osma Casi se juntan Y en Osma está el castillo ¿Cómo se llama? El castillo de Osma ¿No tiene otro nombre? Ah, vale Pues el castillo de Osma El castillo de Osma Sí, sí, subimos una vez y está muy bonito La verdad que está bastante bien conservado Y está bonito Y San Esteban también tiene un castillo Bueno, tiene un castillo La muralla que le queda arriba Que está muy bonito también pasear hasta allá arriba Y lo que le da el encanto a San Esteban de Gormace Es toda la montaña con las bodegas ¿No? O por lo menos a mí es la zona que más me gusta ¿Y el río Duero que cruza por medio del pueblo? Bueno, a mí el río Duero en San Esteban Sí, tiene un paseo bonito Pero para mí lo que más me gusta de San Esteban es Es como la imagen desde abajo Justo desde abajo Desde el centro del pueblo Abajo Ver la montaña con las bodegas arriba Está muy bonito Luego lo enseñamos y decimos Bueno Y ya decidís vosotros Bueno, están al lado Son 11 kilómetros Sí Así que podéis venir aquí y allí Mira Ahí lo tienes 686 Aquí todos los teléfonos empiezan por 686 Sí Es que estaban de oferta Yo tenía un teléfono Mi teléfono Mi primer teléfono número era 686 Será de Castilla y León A lo mejor No sé De hecho todavía no me acuerdo del número Yo no No voy a decirlo No voy a decir que sea de algún señor Y algún señor Claro Oye, que estoy aquí Que estas no son irlandesas, hija ¿Hablas en castellano en castellano? ¿Hablas en castellano? ¿Que no sabes hablar castellano? No sabes hablar castellano ¿No sabes hablar castellano? No No ¿Y qué idioma hablas tú? A ver Un poquito de inglés Un poquito de francés ¿Y qué más? Nada más ¿Sólo hablas inglés y francés? No ¿Y qué idioma hablas de nacimiento? El español castellano Zapato Zapato, sí El español castellano Zorro El español castellano es el que hablamos en España ¿Vale? Y el español latinoamericano es el que hablan en Latinoamérica ¿Sí? Sí Estamos con las complicaciones Este Juan Marajal No tengo batería No tengo batería Batería, batería Vale, dame 10 minutos Depresión Madre mía, el polvo que hay aquí Y tú ¿Qué pasa? Esto es una mierda Es una mierda Ya un bebé está pasando el coche y tengo que correr Un oficio Estoy mayor ¿Debole? Espera Me mataste con una manga Sígueme el rollo y suscríbete